La concejal delegada de Empleo y Educación Belén Jiménez dio la bienvenida a los asistentes a este curso que tuvo dos horas de duración. Agradeció a los voluntarios de Cruz Roja su esfuerzo altruista por formar a personas en las nuevas tecnologías, a Andalucía Compromiso Digital por coordinar esta labor y a los alumnos por estar dispuestos a aprender nuevas formas de encontrar trabajo. Apuntó la Edil que cada vez es más necesario el manejo de Internet y de las redes sociales para encontrar un empleo y es importante que se lleven a cabo estos cursos para que las personas que no están al día de las nuevas tecnologías puedan subirse al carro y saber manejar estas herramientas. Andalucía Compromiso Digital es una iniciativa de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio cofinanciada en un 80% por el Fondo Social Europeo, puesta en marcha en 2007 que contribuye a mejorar el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y el desarrollo de las habilidades digitales de la ciudadanía andaluza.